Sí, 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 muy bien Listo, pues bien chicas ya me presenté, mi nombre es Stanislav Cancino fundador de la franquicia Fraveo y estoy a sus órdenes para solucionar todas las dudas que tengan sobre la franquicia así que Gaby, Marisa, arránquense Muchísimas gracias pues bueno, creo que una de las principales dudas que a mí me surgió tenía algunas, o sea, sí tenía algunas sin embargo, yo hice un primer contacto con una amiga que precisamente es franquiciataria entonces ella me apoyó mucho en ciertas dudas mi duda como Gabriela Ruiz Sí, de ahí viajero Sí, 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 lo único, perfecto Ah, pues ella, ella es una amiga mía de Cristóbal, entonces yo estoy en otra ciudad pero estamos en Chiapas Perfecto Y entonces platiqué con ella y la verdad es que muchas de las dudas me las resolvió ella en cuanto a cuestiones como de método Mi duda principal ahora surge es cómo realizar la adquisición tal cual o sea, porque sí vi lo del contrato y vi que habían pagos en diversas modalidades y demás, pero, o sea, como el proceso en sí me genera un poco de duda dónde hago, tengo que llenar el formulario de ahí que sigue y eso entonces es como mi duda principal El proceso es muy simple y la realidad bastante rápido tienen que entrar a la página www.fraveo.com diagonal contratos ahí van a encontrar lo que es el COF la circular oferta de franquicia y la carta solicitud yo lo que les invito es primero descargan esos tres archivos los leen si sale algún tipo de duda o algo que les inquiete pues me escriben ambas tienen ya mi whats y me comentan tengo duda en esta cláusula o no entiendo esta otra o lo que sea la realidad hemos tratado de hacer un contrato lo suficientemente didáctico bueno, no didáctico, simple para que realmente cualquier persona lo pueda entender sin necesidad de recurrir a un abogado o sea, tratamos de no usar palabras ahí pues raras que podrían causar confusión la realidad es un son contratos bastante simples entonces los invito a que los vean saquen sus dudas van a tener que llenarlos de preferencia el día que tengan pensado hacer el pago ¿por qué? porque en el contrato y en la carta solicitud y en el COF llevan fechas y lo ideal es que si ya tomaron la decisión de adquirir la franquicia pues lleven la fecha del contrato entonces firman todo y es muy importante que me regresen esos tres documentos firmados en todas las hojas y cada documento en formato PDF ¿y por qué en todas sus hojas? hay gente que me dice Stanislav no seas burocrático este nada más hasta el final este pero eso es un tema que deben de pues aprender a lo mejor ya lo sabía no lo sé pero por seguridad si yo fue una persona deshonesta o canija o como quieran verlo cuando uno firma la última hoja yo maliciosamente puedo modificar todas las hojas y vendieron su alma al diablo entonces siempre en un contrato de una franquicia o un negocio comercial se firma al calce en todas las hojas de esta forma pues no hay forma de cambiar ninguna regla y cambiar nada o sea si es clase de legal es uno este ya que me enviaron ustedes sus contratos firmados y cada uno en formato PDF al mail ventas arroba viajes en oferta punto com punto MX es mi mail personal yo se los voy a regresar firmados para que ya se pueda realizar el pago entonces hasta aquí que es el tema de contratos tenemos alguna duda voy a pasar con pagos Gaby Marisa no todo claro no de mi parte no si está claro muy bien ahora los pagos para el pago de la franquicia tenemos prácticamente todas las modalidades la modalidad que obviamente más nos gusta a nosotros es la transferencia interbancaria o de puesto bancario ¿por qué? pues porque el dinero pasa directo y pues no nos cobran ningún tipo de comisión ni nada y el dinero pasa prácticamente inmediato en caso de que llegaran a requerir pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses todo este mes tenemos 3, 6 y 9 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito entonces nada más me dicen están aislados están mis contratos yo si quiero usar el pago a meses sin intereses y me interesan 6 meses entonces ya les mando una liga de pago especial para que puedan hacer el pago desde sus casas ahora puede ser un pago mixto ¿qué quiere decir un pago mixto? que a lo mejor tengo 25 mil pesos en efectivo lo pueden transferir y los otros 25 los mandamos a meses sin intereses es decir se puede mezclar y por último tenemos un pago que es muy usado dentro de la franquicia que es el programa paguitos ¿qué es el programa paguitos? es para estas personas que quieren la franquicia pero que lamentablemente no tienen los fondos suficientes para arrancar ya es decir pueden apartar su franquicia con mil pesos la franquicia queda congelada es decir ya no va a subir de precio cabe la pena mencionar que este negocio sube mil pesos cada mes entonces cuando ustedes hacen un apartado el negocio ya no va a subir de precio es decir queda congelado y van a poder ir pagando o abonando dinero a su franquicia y se les hará entrega hasta que lo liquiden esto lo usa mucha gente incluso hasta para revender digo chistoso pero pero sí este no sé si ya terminé de responder la pregunta Gaby sí eso muy bien tenía dudas porque estaba viendo cuál iba a ser mi método de pago y demás entonces sí con eso me quedaba más claro sí me dices que eres chapaneca pero en qué estado de la república estás en Chiapas ah sí estás en Chiapas ah qué buena onda sí muy bien muy buenas agencias tenemos por ahí así que qué bueno me da gusto aparte que he estado tan bonito muy bien sí más preguntas Gaby preguntas Marisa ahora sí que siéntanse libres de bombardearme con todo es momento yo tengo una pregunta este referente al al mercado objetivo sí o sea quién quién es el al mercado al que va dirigido la franquicia porque o sea haciendo como un repaso diciendo pues yo tiene años y años y años que no acudo a una agencia porque todo lo compro pues directo ¿no? mis vuelos mi hotel entonces como que quiero tener más claro quién es el mercado fuerte de de les voy a contar un poquito acerca de lo que ocurrió con el viajero y la pandemia que van a decir este loco porque nos platica esto pero tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo antes de la pandemia la realidad es de que las agencias de viajes estaban en extinción ¿qué quiere decir que en extinción? pues que ya cada vez había menos agencias de viajes físicas porque ya el viajero millennial o el viajero actual realmente lo que hacía es que entraba a buscar su vuelo entraba a buscar su hotel compraban solitos y se iban y ya no estaban acostumbrados a gente como de mi generación que estábamos acostumbrados a ir a una agencia de viajes llega la pandemia y esto es uno de los grandes beneficios que trajo la pandemia al turismo llega la pandemia y estas grandes cinco agencias que prácticamente se dedicaban a vender toda la hotelería y todo el turismo en México voy a mencionar algunas despegar booking best day expedia este colapsaron y qué quiero decir que colapsaron imagínense que de la noche a la mañana miles y miles de viajeros que tenían su avión su hotel y que habían comprado por estas páginas de repente pues se empiezan a poner empieza a entrar la pandemia empiezan a cerrar hoteles empiezan a cerrar fronteras y colapsan las OTAs hoy casi después de dos años sigue mucha gente sin recibir el dinero de sus viajes entonces qué pasó esta gente como Marisa que entraba y compraba pues sufrieron una experiencia horrible porque no recuperaron el dinero de sus vacaciones entonces ahora están regresando a buscar el agente de viajes para que si yo le deposité a Stanislao un viaje a Europa un viaje a España un viaje a donde sea pues sé dónde localizar a Stanislao y quiero mi dinero cosa que no ocurrió con estas grandes empresas que pues la realidad pues han hecho patas hasta el día de hoy entonces volvieron a florecer las agencias de viajes afortunadamente hoy en verdad vean no sé las invito a que entren a grupos de viajeros en el Face y demás y van a encontrar cientos de anuncios que dicen y quién recomienden una agencia de viajes porque no encuentro y pues sí porque no hay hay bien poquitas entonces esto es para darle un poco de contexto a la respuesta realmente nuestro público objetivo es toda la gente que quiera viajar pero con cuál es el público con el que iniciamos y esto es muy curioso vamos a iniciar vendiendo a nuestra familia y a nuestros amigos yo le llamo el círculo cercano en México tenemos una gran cualidad de que somos personas muy ahí se fue el nombre ¿cómo se dice cuando ayudamos a la gente nos unimos y ayudamos? solidarios ándale somos muy solidarios entonces cuando vemos que mi amiga Marisa puso su agencia de viajes lo primero que voy a hacer es pues prefiero comprarle el viaje a Marisa que comprarlo en la agencia de enfrente que pues ni conozco al señor entonces prácticamente las primeras ventas que van a generar va a ser su círculo de familia y amigos es muy importante que en caso de que sí compren la franquicia hagan su Facebook gordo ¿qué quiere decir Facebook gordo? que a esta amiga que tenía en el trabajo que me medio me caía mal y que me pedía cada vez que la aceptaran Facebook y la rechazaba acéptenla que si tienen no sé un compañero que pues les tiraba la onda y les caía gordo y lo dieron de baja acéptenla otra vez ¿por qué? porque nuestra fuente de comunicación más rápida hoy en día son las redes sociales entonces mientras nuestro Facebook esté más gordito su negocio va a ser más rentable y yo como parte de la historia chistosa es que cuando pongo la primera agencia pues yo también me hice esa primera pregunta ¿cuál es mi público? ¿a quién le voy a vender? y lo que hice y suena de risa pero le marqué y le escribí prácticamente a toda la gente que tenía mis agendas de teléfonos yo todavía era de la época donde tenía la agencia la agenda de la secundaria incluso tenía la agenda de la primaria la agenda de la familia bueno pues les marqué uno a uno para decirle incluso a tíos que sabían que eran mis tíos y que tenía años es más que ni los había visto en mi vida oye tíos oye el hijo de la güera fíjate que puse mi agencia de viajes bla 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 y con toda la pena del mundo le hablé a todo mundo incluso amigos del kinder que yo decía este teléfono ya ni van a existir y pues sí la mayoría ya no existía pero hubo un otro que sí bueno pues los di de alta y de tener un facebook de como de 100 lo mandé a un facebook como de 300 y hoy en día está como de 600 que es chiquito entonces ese grupo de facebook que armé realmente fue con lo que inició el negocio porque una vez que ustedes avisan de ya tengo una agencia de viajes y las invito a que hagan el ejercicio hoy así como de bromita amigos pues una agencia de viajes que se les ofrece inmediatamente les comienzan a llegar las ofertas las cotizaciones entonces mi primer público es familia y amigos y luego qué ocurre ya que le empecé yo a vender a familia y amigos los amigos de los amigos se empieza a hacer la cadenita oye amigo vi que viajaste a Francia ah sí mira se lo compré a mi amiga Marisa ahí te va el dato y entonces empezamos con el círculo número 2 la familia y amigos de mi círculo inicial y ahora ahí les va ¿tienen un papel y un lápiz? ¿sí? ok a ver saquen su papel y su lápiz les voy a enseñar como sin necesidad de tener una campaña de marketing o un comercial en la televisión o un un programa de radio sin ser este youtubers pueden vender muchísimo y chéquense ¿cuántos amigos tienes Marisa en Facebook? sí ¿cuántos tienes también tú Gaby? dato importantísimo yo tengo mil setenta amigos ¡ay! la social oye ¿y dónde ves eso? yo no encuentro dónde ver estoy en mi celular abajito de tu foto vienen ahí tus amigos pero eso es en la página ¿no? en el en web en tu Facebook en tu muro ay creo que se me fue en internet no tenemos pensé si te oímos te congelaste poquito pero te escuchamos a ver ya estoy entrando sí escuchábamos bueno se vuelve a sumar yo tengo seis cuarenta y uno ah mira puta yo tengo seis cuarenta y dos seiscientos cuarenta y dos te lo juro es más vamos a esperar que llegue Gaby pero creo que también tengo seis cuarenta y uno seis cuarenta y dos yo tengo la mala costumbre de de repente entrar y decir ya fuera este yo también este me cae gordo a la goma pero ya no lo voy a hacer ya llegaste Gaby ok ay sí me desconecto el internet esto horrible oye ¿estás en tu casa Gaby o dónde estás? sí en mi casa qué bonita casa tienes gracias tanto verde la envidia sí se puede ver tanto verde y maderita y cosita eso a mí me encanta uy hasta el gallo escuché hasta el gallo mire así es Chiapas bueno séquense séquense ahí les va una tiene seiscientos cuarenta y uno y la otra tiene mil ochenta es decir las dos se pasan de sociales entonces vamos a hacer el ejercicio con cien no lo vamos a hacer ni con seiscientos ni con mil lo vamos a hacer con cien porque con cien es fácil hacer las cuentas pongan ahí en su hojita cien amigos ya estamos ok ahora familia promedio en México de cuántos integrantes son? mínimo cinco yo creo bueno cuatro, cuatro, cuatro cuatro pues en ciudad son cuatro generalmente es papá, mamá y dos hijos los pongan ahí familia cuatro si ok ahora ¿cuánto creen que gasta una familia promedio de papá, mamá y dos hijos de irse una semanita en un hotel todo incluido en auto a Acapulco o a cualquier playa cercana yo digo Acapulco porque es la playa que me queda más cerca a mí para ti que estás en Chiapas Chiapas tiene playa piensa en la playa más turística que haya que no hay muchas turísticas más bien te diría piensa en Cancún y dime cuánto creen que gasta una familia promedio para irse a Cancún o Acapulco siete días en todo incluido es una lana ¿no? ajá es una lana pero ¿cuánto creen? estamos hablando de que ya son categoría cuatro o cinco estrellas es decir no es barato bueno voy a echar un número por echar pero 30 mil ¿cuánto? 30 sí de hecho casi ya tenaste es 35 mil pesos eso es lo que gasta una familia promedio y sin avión solamente de hotel y de casetas sí solamente entonces chéquense nosotros en turismo más o menos ganamos el 15% de lo que vendemos como 15% pues tiene ya el 5 en medio nos es difícil hacer cuentas vamos a hacer el ejercicio con menos con 10% ¿sí? si yo gano el 10% y vendí un viaje de 35 mil ¿cuánto gané? 3500 3500 es correcto para decir el kinder ya no quiero ya no quiero examen exacto ganaron 3500 pesos y ahí les va la parte mágica y bonita su chamba es hacer que 100 de sus amigos no 1000 ni 600 100 viajen al menos una vez al año con ustedes ¿cuánto da 100 por 3500? 350 ya me perdí 350 mil pesos de ganancia nada más con hacer que viajen uno de sus amigos con su familia una vez al año pero ahí les va la parte mejor ¿cuánto da 350 mil entre 12? eso ya está más complicado pero ahí saca la calculadora 12 por 336 30 mil ajá 29 mil pesos al mes y esta es pregunta para Gaby y para Marisa ¿les alcanza con 29 mil pesos pagar la hipoteca el coche el súper la comida del gato y estar bien? no ¿no? ¿neces más? sí quiero más ¿tú Gaby? sí pues sí se necesita un poquito más ok chéquense una familia promedio en México no hace un viaje al año hace dos de hecho en México viajamos de forma Godín ¿qué quiere decir de forma Godín? nos dan siete días esperamos el primer puente sábado domingo el lunes el día festivo y un día más y consumo la mitad de mis vacaciones y luego hago otro viaje con los días que me quedan en el siguiente puente entonces prácticamente todas las familias en México se hacen dos viajes promedio entonces no van a ganar veintinueve mil van a ganar sesenta mil pesos si solamente hacen que cien viajen con ustedes con sesenta les alcanza ya vi que las dos son gastalonas ya suena mejor ya suena mejor tú Gaby si si ya te sentas si se puede bueno y aparte lo que quiero que tengan claro uno hice el ejercicio con cien esto en el caso de Gaby es multiplicado por diez Marisa el tuyo es multiplicado por seis si sacan cuentas dan números que uno dice ¿en serio puedo ganar medio millón de pesos al mes? ¿en serio puedo ganar trescientos mil pesos al mes? es obvio y pueden ganar más porque aparte no les dije algo en México la gente es muy viajera ¿qué quiere decir? van a ver al amigo en Canadá van a ver al amigo en Francia van a ver a la amiga los quince años en Europa si bien se hacen dos viajes al año hay en el medio muchos chiquitos y uno que otro grande que eso se planean casi que con doce meses de anticipación y obviamente a eso se les gana más entonces hoy tienen en verdad la oportunidad de pues de ponerse el límite que ustedes quieran no necesitan más gente que los amigos que ya tienen si tú Gaby logras hacer que esos mil dejen contigo no hombre olvídate ya no quieres ni publicidad ni nada con eso tienes porque aparte tus círculos cercanos son mil y eso se van a convertir en dos mil rápidamente porque eso te van a recomendar y es el mismo caso de Marisa las dos salieron unos unas cracks en en amigos son muchos y aparte faltan otros tienen el grupo todavía más cercano que es el que tienen en Whats en Face tienen a unos que ni les hablan y ahí están porque era mi compañero de trabajo hace años ahí lo tengo pero otros los que tienes en Whats a esos si les marcas bueno no les marcas por lo menos les escribes y esos te van a comprar todavía más entonces digo ya tienen sus redes bastante llenitas si pueden hacerlas más gorditas todavía llénenlas porque eso les va a dar más ventas con eso creo que ya respondí tu pregunta Marisa más dudas que tengan Marisa y Gaby bueno yo tenía también una duda como del funcionamiento tal cual de operación o sea como operaba si por ejemplo alguien me cotiza un viaje a que será a Canadá supongamos porque ahorita es muy de moda el destino a Canadá es como un tipo buscador al que yo puedo accesar o es como son nodos o como funciona más o menos o sea me lo imagino como tipo este buscador de vuelos kayak y ese tipo de cosas pero no sé si funcione de esa forma pues si funciona así y no y ahí te va porque ¿cómo funcionamos? funcionamos a través de algo que se le llama operadores turísticos ¿qué es un operador turístico? es un mayorista ¿qué es un mayorista? pues es un cuate que se especializa en algo y ese algo lo vende por mayoreo entonces un ejemplo tenemos un especialista o un mayorista que se especializa en Colombia entonces si alguien les pide un viaje a Colombia pues simplemente recurro al operador oficial de Colombia y a él le voy a consumir el viaje ¿cómo voy a buscar las cosas? generalmente a través de buscadores como lo acabas de decir ah tengo un viaje del 25 al 26 a Medellín y te va a decir ah mira tenemos el hotel A el hotel B el hotel C quiero este quiero este o este y tú ya seleccionas pero así funcionamos con cada país con cada destino tanto nacional como internacional bueno no es tanto con cada país hay operadores que se especializan en Asia hay operadores que se especializan en Europa hay operadores que se especializan solamente en México entonces nosotros a través del tiempo que ese es nuestro trabajo es ir haciendo más grande este pool de operadores operadores oficiales que nosotros de alguna forma conocemos que hemos probado y que sabemos que nunca les van a quedar ni mal a ustedes ni mal a sus clientes entonces realmente la tarea de cada uno de ustedes es que ya tienen a la gente que les está pidiendo un viaje a España o que les está pidiendo un viaje a Turquía etcétera pues su chamba es cotizar con el operador A el operador B el operador C y ver en donde tengo mejor beneficio tanto para mis clientes en su viaje como en comisión para mi agencia ya que detecté cuál es el operador que tiene mejor precio pues de ahí lo compro y de ahí lo entrego a mi cliente ah ok así es y por ejemplo y por ejemplo verifique que requerimos obviamente tener este rubro dado de alfante de hacienda obviamente de prestador de servicios turísticos por ejemplo yo ya tengo hospedaje porque tengo un pequeño hotel en Chiapas o sea pequeño porque son tres habitaciones ¿no? es muy pequeño entonces ya tengo esta parte ¿es necesario hacer el cambio antes de hacer la adquisición o lo puedo hacer en el transcurso ¿no? Mira lo puedo hacer en el transcurso y en el caso que tienes un hotel pues yo lo que te diría es deja 51% de los ingresos a la agencia de viajes y el 49% al hotel de esta forma digamos que sigas reportando tus dos ingresos se recomienda si ya tienes el negocio bueno que el contador te asesore para decirte en qué régimen seguramente estás como persona física en tu caso Marisa igual se te recomienda que sea persona física con actividad empresarial y que exista la obligación de agencia de viajes y una cosa importante para ti Gaby que lo mismo le pasó a hay viajero ella también tiene su hotelito y resulta que una vez que tú te sumas a la familia Fraveo también te conviertes en proveedora de la familia Fraveo en el momento que digas tengo un hotelito pues la misma familia Fraveo cuando mande alguien a Chiapas en quien va a pensar va a ser en Gaby y te va a mandar gente a tu hotel entonces de alguna forma estás pensando que estás comprando una agencia de viajes para tu hotel y lo más seguro es que estás comprando una gran base de proveedores para llenarte tus habitaciones si la verdad es que si esa parte también me gustó y justo también abonando un poco a la respuesta que le diste a Marisa precisamente eso nos pasó ahora con todo lo de la pandemia la incertidumbre de la gente nos ayudó porque es cierto buscaban más hacer el contacto a través de agencias y de pronto si teníamos más ocupación a través de este tipo de proveedores como lo comentamos porque les daba certidumbre de decir bueno cualquier cosa pues con él puedo checar todo y nosotros trabajamos con una agencia que transporta a franceses en México y cuando empezó toda la pandemia y anteriormente pues si habían pero no tanto y ahorita pues se volvió a activar mucho precisamente por esta situación porque quieren esta certidumbre de saber de ponerle una cara y un nombre ¿no? a recuperar mi dinero en caso de que pase algo entonces para nosotros es una maravilla entonces ahora hay gente que me dice Stanislao eres un defraudador estás loco ¿cómo pones a vender viajes a la gente cuando hoy toda la gente está encerrada y no viaja? y eso pues es totalmente falso los aeropuertos están llenos los hoteles hoy en día en verdad gracias a Dios ya tenemos gente si bien no al 100 pero pues tenemos gente que ya es ganancia y hoy todas estas agencias que se quedaron con esta idea de que el turismo se acabó cerraron cortina y como dato estadístico Gaby que no sé si te lo sepas y Marisa es que antes de la pandemia había 7000 agencias de viajes registradas hoy la Secretaría de Turismo está reportando 3500 es decir se murieron la mitad y ¿saben cuántas son traveos? 1212 es decir la mitad de las agencias en México son nuestras y eso nos da una fuerza gigantesca ante los operadores porque cuando uno de ustedes tiene un problema con un operador yo lo único que hago es que levanto el teléfono oye merenganito fíjate que me dejaste botado un cliente me ayudas a ir a recogerlo o me das una solución y si dicen que no que es lo que le pasaría a una agencia normal pues la que quedó mal fuiste tú en el caso de nosotros cuando este en Islao levanta el teléfono todos se ponen a trabajar porque saben que si un operador queda mal lo saco como proveedores y pues pierden la mitad de su negocio entonces eso nos da una fuerza gigantesca tanto para solución de problemas como para también tener los mejores beneficios en cuanto a comisiones yo me dedico a estar negociando con todos los operadores a que las agencias tengan mejores comisiones que las agencias digamos que normales que hay en el mercado con lo cual nos hacen sumamente competitivos con el resto de las agencias que haya hay mucha gente que me dice Stanislav es que tengo una agencia frente a mí que tiene 20 años de existir y pues me da miedo pues que no te dé miedo porque le vas a poner en la torre porque tú llevas precio y llevas un montón de beneficios que el otro aunque tenga 20 años no tiene más preguntas que tengan Gaby y Marisa ya no hay preguntas se les acabó la batería pues de mi parte pues no que me ayudó mucho la plática con Gaby y resolví varias dudas y aparte otra hotelera y otra que eres una maestra en esto entonces no tienes problemas ya Marisa si de hecho ya haremos equipo haremos equipo me da muchísimo gusto Marisa no pues por el momento no pero sigo si siguen saliendo te sigo avisando ya estás pues bueno yo quedo a sus órdenes ambas tienen mi whats por si salen más preguntas sé que ahorita esto fue inesperado de hacerlo en conjunto generalmente no lo hago así lo hago personal y muchas veces no sé qué podría pasar ahorita pero hay veces que si quieren tocar un tema personal obviamente no lo tocan porque hay más gente en caso de que haya sido el caso y que haya quedado algo ahí que no pudieron decir bueno me tienen en el whats y podemos hacer un zoom ahora sí uno a uno este y soluciono cualquier tipo de pues duda o inquietud que haya me va a dar gusto tenerlas dentro de la familia Fraveo y recuerden que a partir del mes de marzo que ya está cerquita el precio bueno sube mil pesos y el siguiente mil pesos entonces en caso de que pues si quieran yo les diría al menos en lo que lo piensan les diría aparten nos ha tocado mucha gente que entre que están indecisos pues ya cuando se deciden están aislados pero ya vale seis mil pesos más pues sí yo te avisé que subía mil pesos al mes este entonces para que lo tengan ahí también contemplado sale pues les mando un abrazo esto va a estar grabado bueno ya quedó grabado y lo van a poder volver a ver en el canal de youtube de Fraveo lo ponen nada más como plática de dudas y ahí va a aparecer pues toda la plática de este momento de hecho es la primera vez que lo hago las agarraré con el pero bueno pues muchísimas gracias por la información creo que eso ayuda mucho muchísimas gracias pronto estar por ahí gracias anímate Marisa hasta luego bye